así es como trabaja el modo pc en su y en esta tableta xiaoxin pad pro y también en otros modelos compatibles como una xiaoxin pad 2024 si es que vamos a las notificaciones aquí tenemos el modo pc y la activación es al instante claro está al revés porque tengo conectado el cable de energía ya que si que lo pongo así no se logra ver bien así que ya viste que el modelo básico xiaoxin pad 2024 tiene modo pc obviamente la versión pro también lo tiene la activación como ya viste es muy sencilla vamos a las notificaciones activamos el icono del modo pc la activación también es al instante puedes utilizar el teclado de manera perfecta puedes utilizar también el touchpad para mover el cursor aunque yo tengo conectado un mouse bluetooth ya que se me hace mucho más fácil el manejo del mouse que con el touchpad el teclado si trabaja muy bien en la pantalla principal vamos a tener los iconos estos iconos se pueden agregar o se pueden reducir porque si es que voy al icono inferior izquierdo hago clic vamos a suponer que quiero anclar el icono de la calculadora hago clic derecho hago clic en el más y listo la aplicación ya se muestra como acceso directo en la pantalla y así puedo hacerlo por ejemplo con un videojuego hago clic derecho clic en el más y el icono del juego ahora se muestra en la pantalla principal como ya viste en la parte inferior izquierda tengo el acceso directo a todas las aplicaciones y también el acceso para salir de el modo pc al costado del icono de las aplicaciones tengo el acceso para el botón de retroceder el botón para minimizar o el botón de la multitarea pero como tengo el teclado y el mouse estos iconos casi no los voy a utilizar al costado tenemos acceso a algunas aplicaciones estas aplicaciones las podemos retirar para poder cambiar a otras como por ejemplo el navegador de su y que todo está en chino no me gusta porque todo está en chino si es que lo abro vas a ver que se muestra todo en chino entonces como no lo voy a utilizar hago clic derecho lo desanclo simplemente hago un pin y busco el navegador que si uso por ejemplo files de google hago clic derecho y ahora toco en el icono del pin hago clic y ya está el icono se ha situado en la parte de la barra de aplicaciones para así abrirlo de manera más fácil y una vez que la aplicación se ha abierto en la parte de abajo vamos a ver una línea azul que quiere decir que la aplicación está abierta y está funcionando o por lo menos la abriste previamente como estás viendo Pluto TV te permite tener la aplicación en ventana flotante algunas no lo permiten en la parte inferior derecha tenemos una lupa para poder buscar algunos contenidos tanto en internet como los que estén dentro de la tableta por ejemplo si es que quisiéramos buscar rápidamente en la aplicación Netflix a ver escribí mal Netflix listo aquí se muestra abre la aplicación y también tienes otras alternativas para buscar en internet primero abrimos la aplicación si funciona que buscamos Netflix en la web se va a abrir el navegador y va a buscar esa palabra pero como te digo todo lo hace mediante un buscador chino así que podría ser de útil o no por lo menos utiliza chrome que es el navegador que yo instale porque también tiene otro navegador propio de la tableta o de su y que se llama browser y miran todo está en chino bueno aquí por lo menos tenemos un buscador que en algo podría ayudar también tenemos el icono de el sonido para poder por ejemplo subir el volumen o aumentar o reducir el brillo de la tableta incluyendo accesos a la red bluetooth y más configuraciones aunque este menú también se abre si es que hacemos clic en el icono del wifi o el icono de esta flechita que va hacia arriba o hacia abajo son los accesos a las configuraciones a la derecha tenemos el icono de las notificaciones en el caso de que te sea útil bueno aquí están todas aunque se muestra solamente en pantalla pequeña aunque hayan tres o cinco o más notificaciones siempre se va a mostrar en pantalla pequeñita y también tienes el icono hacia el calendario primero tienes que dar todos los accesos para que así puedas leer la información del tableta o la información de tu cuenta aquí ves que estamos lunes 29 de julio estamos en mes patrio ahora que ya conociste el entorno de el modo pc vamos a abrir un archivo primero un documento tengo aquí un ppt pero puedes abrir cualquier otro documento ahora vamos a abrir el navegador estamos en denistec.com puedes reorganizar el orden de las ventanas utilizando los iconos de la parte superior derecha haces clic por ejemplo para poder minimizar o maximizar y también puedes organizar las ventanas hacia el lado derecho o hacia el izquierdo para que podamos simular la pantalla dividida y ya está es muy muy fácil si abres un documento de word cuando tengas algún navegador con texto e imagen hacia un lado de la pantalla puedes trasladar el contenido de una manera muy fácil únicamente hace doble clic arrastras y aquí tiene su texto luego lo ordenas un poquito con el teclado prendas enter enter y ahora puedes colocar la imagen de aquí únicamente haciendo clic y arrastrando el contenido luego modificas un poco el orden de la foto una vez que ya tengas el orden adecuado puedes seguir trasladando el texto de un lado a otro y mira se hace de una manera bastante fácil en el caso de que no quieres arrastrar y quieres elegir cierto texto en específico también puedes hacer clic derecho copiar vas a tu texto o a tu archivo en word clic derecho pegar y listo el trabajo se hace muy muy cómodo puedes abrir diferentes aplicaciones en ventana flotante y apilar las una al costado de la otra y vas a tener un límite de 10 aplicaciones tengo aquí en ventana flotante en google fotos el navegador web chrome tengo youtube tengo files para poder abrir los archivos tengo la calculadora tengo un test de internet fast tengo aida 64 pero también tengo otras tres que están por debajo como crunch roll tengo por aquí de rme info tengo aquí de check para poder ver la información de la tableta pero si quiero abrir una aplicación adicional a las 10 que ya tengo en pantalla se va a reemplazar por cualquiera de ellas si es que abro home mira se ha reemplazado por la aplicación aida 64 que tenía por ahí al fondo entonces el límite va a ser de 10 aplicaciones si es que no quieres exigir tanto a la tableta puedes tener en una ventana tu navegador o tu música por otro lado tu explorador de archivos y en una ventana un poco más grande tu documento si quieres controlar el volumen lo puedes hacer como sabes desde los botones de la tableta pero como tengo el teclado de este teclado también puedo controlar el volumen puedo subir puedo bajar incluso puedo controlar el nivel de brillo de la tableta puedo reducir el brillo y también algo muy importante en el teclado es que puedes configurarlo para que abra una aplicación con los accesos directos si es que toco el botón app 1 abre la aplicación que está configurada toco app 2 abre también la aplicación que está preconfigurada si quiero reconfigurar los accesos directos a los botones tendría que ir a la configuración de la tableta y donde dice app 1 cambio de repente ya no por la calculadora sino que abra cualquier otra aplicación podría ser disney plus hago clic en el check ya está y sin hacer nada más presiona otra vez app 1 y abre disney plus lo mismo puedo hacer con la app 2 si es que elijo por ejemplo la tienda de aplicaciones selecciono la tienda presiono app 2 y se abre la tienda y también puedo usar otros accesos directos en el teclado como el de pantalla dividida únicamente presiono y las aplicaciones se ordenaron automáticamente un problema en el caso de que quieres utilizar videojuegos es que el remapeo de botones no está habilitado en el modo pc si es que yo quiero jugar genshin impact no voy a poder porque como te digo el remapeo está deshabilitado si quiero utilizar mi mando tendría que salir de el modo pc para jugar genshin impact porque sólo así acepta el remapeo de botones pero si quiero jugar utilizando el modo pc tendría que jugar algún título que soporte mandos sólo así podría tener mi vídeo o mi película en un costado y mi aplicación de chat o cualquier otra aplicación en otro lado para así poder jugar tranquilamente entonces tendría que probarlo con algún juego que si funcione mandos sin necesidad de remapear el botón como por ejemplo call of duty y ya estamos con call of duty pero aquí debes tener en cuenta que como estamos abriendo otra aplicación que tiene sonido el sonido de alguna de las dos aplicaciones se va a enmudecer entonces tendrías que deshabilitar el sonido de la aplicación del juego para que así el sonido de tu vídeo no se pausa o bueno el vídeo no se pausa porque está escuchando y el sistema entiende que tiene de preferencia escucharse y verse el videojuego entonces si es que yo deshabilito el sonido del videojuego voy a poder continuar ver y escuchar mi partido de fútbol mientras estoy jugando de esta manera si puedo jugar he matado a dos viene un tercero bien tercero eso tres he matado a dos otra vez como ves puedes jugar de manera muy tranquila mientras estás viendo tu partido y mientras tienes a un costado el chat con tu novia con tu pareja para que así no vea que está jugando y no crea que la estás dejando en visto mientras haces otras cosas se hace muy cómodo así que con todo lo que te he mostrado y seguramente hay muchas más cosas que mostrar yo considero que su y con su modo pc es muy productivo para que si pueda hacer prácticamente cualquier tarea hemos ganado una configuración que se me había olvidado mostrarte en el vídeo donde conectamos mediante cable hdmi a la tableta es que podemos conectarlo a dos pantallas diferentes una mediante cable y otra mediante conexión inalámbrica por ejemplo si es que yo conecto mi smart tv hacia la charging pad pro mediante adaptador usbc a hdmi vamos a elegir primero el puerto hdmi donde está conectado el cable listo estoy mostrando un contenido ya sabes que en la tableta puedo mostrar de repente el navegador y aquí en la pantalla donde hemos conectado la tableta podemos tener por ejemplo un videojuego el videojuego puede estar en pantalla flota en ventana flotante o también puede estar en pantalla completa listo aquí está tu videojuego el sonido va a salir por la pantalla a menos que en la configuración de la tableta si es que vamos a la opción de más conexiones proyección aquí podemos elegir que el sonido salga o por la pantalla donde está conectada la tableta o solamente en la tableta por los altavoces de la tableta que de por sí también tiene un buen sonido entonces aquí tienes tu imagen proyectada desde la tableta pero también puedes conectarla hacia una pantalla inalámbrica como no tengo dos pantallas desconecto la pantalla del televisor conecto esta pantalla que va a ser la misma función mira no hice nada estamos utilizando en este momento el modo extendido y listo aquí va a estar la pantalla proyectada bueno es como una segunda pantalla nuevamente abrimos el videojuego que también se va a abrir en ventana flotante pero también puedo abrirlo como una ventana como una pantalla completa entonces tengo un contenido mostrándose en la tableta como por ejemplo el navegador tengo un segundo contenido en la pantalla y también puedo proyectar la pantalla de la tableta hacia un televisor que tenga o que sea compatible con chromecast debe estar conectada mediante conexión wifi a la misma red tanto el televisor como la tableta una vez que ya hiciste esos pasos basar la configuración más conexiones y luego vas a cast y aquí encuentras tu televisor o tu chromecast esto solamente va a ser compatible con chromecast no va a ser compatible con pantalla inalámbrica y tampoco con miracart listo tienes un segundo contenido o bueno tienes una segunda pantalla donde se está mostrando más contenido solo que puedes tener un contenido en la pantalla que está conectada mediante cable y otro contenido mediante conexión inalámbrica para que así puedas ver que se puede tener muchas más opciones de repente aquí tengo un vídeo un documento un videojuego o cualquier otra cosa diferente y en la otra pantalla tengo también cualquier otra cosa diferente aquí puedo estar mostrando un vídeo y aquí puedo estar jugando entonces aquí tienes muchas más opciones para que puedas trabajar solo ten muy en cuenta que cuando conectas la tableta hacia cualquier pantalla mediante un cable el sonido va a salir o por la tableta o por la pantalla que tú elijas pero si es que conectas la pantalla de manera inalámbrica vas a tener problemas con el sonido porque se suele cortar continuamente aunque conectes o aunque vincules un altavoz bluetooth el sonido igual va a fallar entonces si es que quieres conectar hacia dos pantallas una mediante cable y otra mediante una pantalla inalámbrica te recomiendo no mostrar vídeos porque en cualquier momento te vas a quedar sin sonido y nuevamente si es que conectas la pantalla mediante un cable no vas a tener ningún problema con el sonido y si solamente quieres conectarlo hacia una sola pantalla vas a poder trabajar en tu tableta mientras en esa pantalla puedes tener por ejemplo alguna aplicación de streaming reproduciendo un vídeo incluso en la tableta mientras ves tu vídeo puedes ir jugando y además puedes utilizar tu mando la verdad que la conexión se hace muy muy cómoda muy práctica y además muy productiva así que te puedo decir que es su y me ha sorprendido porque es un sistema muy poco conocido pero bastante potente no